Los derechos son de ellos, el deber de los demás. Sueño que existe un lugar, donde acaba el horizonte, sueño que el aire es más puro, y se respetan los hombres. Sueño que un día no lejano, no haya tanta hipocresía, donde la hambruna es perene, que sonría la alegría. Sueño con agua que calma, la sed de tierra se cana, y el tormento de la infancia, deje de ser mal tratada. Buscaré en este mundo un lugar, para poder vivir feliz, y seguir soñando contigo. Buscaré en este mundo un lugar, para poder vivir feliz, y seguir soñando contigo. Buscaré en este mundo un lugar, para poder vivir feliz, Buscaré en este mundo un lugar, para poder vivir feliz. Dirigente de despacho, farsa la realidad, realidad, los derechos son de ellos, el deber de los demás, no intento cambiar el mundo, pero sí que intentaré, que el mundo a mí no me cambie, mi propia forma de ser, el sol empieza a despertar, mi sueño a desvanecer, quisiera seguir soñando, me despertó, amanecer, buscaré en este mundo un lugar, para poder vivir feliz, y seguir soñando contigo, buscaré en este mundo un lugar, para poder vivir feliz, y seguir soñando contigo, sueño que existe un lugar, donde acaba el horizonte, sueño que la huiré más puro, y se respetan los hombres. Gracias por ver el video.